En la octava, clásico el Corsario, va a Ecorus Line con Frestal, ataca Greeney, también Miss Marinés, Kurtosis y Epidancer y Negruzca por dentro a buscar a la punta, la que toma el primer lugar es Ecorus Line, pero la está persiguiendo Frestal muy cerca al pescuezo ataca Kurtosis por el centro y también Greeney, del primero al cuarto y solamente un cuerpo en el quinto Miss Marinés, luego Negruzca, seguidamente Epidancer con Modena, Bright Dancer se quedó tan bella, última, 23 los primeros 400 metros, Ecorus Line domina Kurtosis que corre en el segundo, solo medio cuerpo Frestal está en el tercero, en el cuarto Greeney, en el quinto Negruzca, Modena avanza con Epidancer y también trata ahora de mejorar la yegua Miss Marinés, Bright Dancer penúltima, tan bella, última Ecorus Line sacó tres cuerpos en la punta en el segundo Kurtosis, domina por pescuezo a Frestal, Frestal por uno a Negruzca que mejora mucho por dentro también Modena se aproxima con Miss Marinés y la yegua Epidancer, Bright Dancer penúltima y sigue tan bella, última Ecorus Line dominando el clásico, el Corsario recta final en 47-1 con Ecorus Line dominando Negruzca ataca por el centro de la cancha, vuelve a la pelea también Miss Marinés con Epidancer la número 6 que mejora mucho por el centro, Negruzca y Epidancer a la carga, Greeney ataca con Bright Dancer y por fuera está avanzando también Modena, está Ecorus Line muy abierta dominando a Epidancer por el centro de la cancha y también Negruzca, Ecorus Line domina a Epidancer pero tarde, ganó Ecorus Line segunda Epidancer, tercera Negruzca, cuarta Bright Dancer, quinta Modena luego también Greeney, Curtos y Fresalvis, Marinés arriba, última